¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo una nueva video reacción. Me hace falta hacer varias video reacciones de The Night in 75 y algunas otras por ahí, pero hoy estoy muy feliz porque no sé si conocen a Alison, pues Eric Canales, el cantante de Alison, sacó su primer sencillo en video y es su nueva canción acústica, está súper súper chida. Yo cuando fui a Ciudad de México tocó Eric esa canción y cuando la escuché fue de qué? ¡Oh my God! Está súper súper chida. Entonces, pues vamos a hacer una video reacción al nuevo video de Eric. Si les gusta, apóyenlo porque está muy chido su proyecto. Yo la neta admiro muchísimo a Eric. En realidad no tiene ni idea de la gran calidad de persona que es. O sea, es demasiado buena persona. Es muy amable, es muy atento. La neta, si algún día tienen la oportunidad de ver a Alison en su ciudad, se lo recomiendo bastante porque Alison tiene muy muy buena música y si va Eric también con su proyecto solo también se lo recomiendo bastante. Y pues vamos a proceder a reaccionar a este video que se llama el sonido del desierto. Ok. 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 Volví al silencio que había perdido. Volví a buscar en tu lugar el sonido del desierto. Y el desierto está vacío. O sea, te transmite como una paz interior. Volví a fallar, volví a fallar. Fui la piedra en el camino, solo de lo que construimos. Volví a pensar que a regresar traería algo diferente para aferrarnos al presente. No, estoy muy feliz. Si no lo siguen, síganlo en Instagram porque ahí se van a dar cuenta de cómo es él. Esos ojos verdes. Oh, Dios mío. Volví a fallar. Volví a fallar. Busca el sonido del desierto Y el desierto está vacío El sonido del desierto Y el desierto está vacío Ay no, me encanta, Dios santo de mi vida Si les gustó les voy a dejar al final el video aquí en la pantalla Y vayan a comentarle que vienen por mí Vayan a comentarle, vine por Tania Todos los que puedan comentar eso estaría súper chingón Bueno chicos, espero que les haya gustado Y si les gustó denle manita arriba Y suscríbanse al canal Y también suscríbanse al canal de Eric Para que escuchen las canciones que tiene Porque están súper, súper chidas Yo las escuché cuando fui Y la neta se las voy a recomendar también aquí Y pues nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau